Miguel Trauco haría su debut en la Eurobleague. El jugador peruano Miguel Trauco realizaría finalmente su debut oficial en el Saint-Étienne, luego de haber sido convocado por el técnico del equipo francés para el próximo encuentro ante el Yen. Todo esto por la fase de grupos de la Eurobleague. Además de Trauco, los deportistas peruanos que estarían pronto a debutar en esta competencia europea serían Carlos Zambrano en el Dinamo de Kiev y Renato Tapia con el Feyenoord.